Hola como están amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. Les quiero mostrar un mercado que ponen los días domingos en donde venden cosas de segunda mano y pues también cosas nuevas. Espero y les guste. Como por ejemplo ahí venden cosas de segunda mano. Todo esto empiezan los puestecitos. Vean. Acá venden ropa interior. ¿Cuánto es este? 6 dólares. Vean, cuestan a 6 dólares cada uno. Miren. Hay de varios. Empiezan todos los puestos. ¿Sabes qué Mateo? Miren, también venden aquí colchas. Esta está bonita. Todo lo que tenga que ver con color rosita a mí me gusta mucho. ¡Ay Mateito! Mírenlas. Estas están bonitas. Son fundas para la cama. Miren, también venden edredones. Si es que vamos a comprar las cosas que necesitamos. Miren, acá venden. Yo creo que estas pijamas ya son. Estas sí ya son usadas, me imagino. Son toallitas para los niños. Ay, estas. No, son nuevas Mateo. Mira. Yo quiero una de estas Mateito. Así larga y grande. Yo pensaba que eran usadas, pero no. Son nuevas. Y yo ando buscando una así larga. A ver en cuánto están. Vean el precio. 28 dólares. Te vas a caer Mateito, ¿no? Te voy a mover. Mateo, quiero estar mirándome. Mandiles. Me gustó mucho esta. Yo tengo una, pero es cortita. Y yo he querido una larga. Porque es cortita. Ahí déjenme decirles que... Nada más se agachan y ya se les ve todo ahí. Por eso es que quiero una... Miren. Yo pensaba que esta era ropa usada y no. 28 dólares esta. Y este, miren cómo se mueve. Así es. Esta me gustó mucho, Mateo. Y tres sizes. Esta me encantó. Así este color. Se ve bonito y vivo. Este también se ve bien. Esta rosita. O este. Este se ve bien. Más que ahorita la paso comprando. Sí me voy a comprar una. Porque sí he querido una bata, pero así ven. Así de larga. Sí. Se ve bonito también. Gracias. Miren acá. Lo que a mí me encanta mucho venden elefantes. Monedas. Monedas. Monedas mexicanas. Miren una moneda mexicana aquí. Muchas monedas. Conchas de mar. Budas. Un montonal de cositas. Este se ve bonito, Mateo. Este que está aquí. ¿Cuánto es este? ¿Cuánto es este? ¿20? 100. Oh. No, no, no. Vais a pegar ahí. Aquí hay otro puesto de ropa. Ahí ya vieron. Todas estas cositas que ustedes ven aquí. Todos los llaveritos. Pasadores. Miren. Están bonitos estos. Bolsitas también. Parteras. Aquí está, miren. El precio. Dos por un dólar. O 75 cada uno. Y aquí hay variedad de ropa. Para que también escojan. Y aquí está, que cinco cada uno. Vamos, Mateo. Ok. Miren, acá venden muchos juguetes. Mira, Mateo. Muchos carros. Mateo, Mateo. Ten cuidado. ¿Quieres uno? Cinco dólares cada uno. Muchos. Ese quieres? Sí. Ok, agárralo. Ahí está otro, mira también. Este, mira. ¿No quieres este? ¿O este te gustó? El azul. ¿Quieres ese, Mateo? No, no, no. No. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Miren ese molino! ¡Vean! ¡Vean! ¡Mateo este! ¡Grábalo! ¡Arriba! ¡Que está con su huevo! ¡Mateo! ¡Molino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vean Mateo! ¡Mira estas botas! Mira estas botas Acaba ven unas botas Ya vieron? ¡Suscríbete! ¿Ya vieron? ¡Suscríbete! 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 Mira Mateo a noventa y nueve las estas, las fresas. Pero son de los que no son tan dulces. Te dije amor. Mira, 3 por 1 dólar. Oh my God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. De cositas y pues espero y les haya gustado y nos vemos.